Buenas tardes y bienvenidos a esta tarde estupenda de Madrid, de Feria, con las lunes, con el sol, aquí con el cabello y con... Muy bien, pues mirad, soy Isabel Aranta, la coordinadora del grupo de psicología y coaching, que organiza este tercer ciclo de conferencias sobre psicología y coaching, y en el que esta vez, pues la verdad es que tenemos el lujazo de contar con unos psicólogos que son precisamente auténticos maestros como psicólogos y como coaches. Y por ello están aquí, hoy tenemos un lujo especial, además. Para mí es un auténtico orgullo y un placer presentaros, aunque no se falta ninguno, presentaros a Javier Caldea. Me dice que le pongo siempre como psicólogos, que se está en su casa. Él aquí es solamente conocido. Javier, yo conocía a Javier en el año 98, que fue la primera vez que he conocido, y desde entonces, la verdad es que he seguido apasionadamente sus famosas historias palentinas. Que siempre nos cuentan y que a mí me maravillaba, porque me hacía pensar en el valor que tenía lo nuestro, en el valor que tenía el darnos cuenta de lo nuestro. Desde entonces, lo he seguido, yo os digo, con mucho interés y con mucho gusto. Deciros de él, os voy a decir algo, por ejemplo, que es licenciar un derecho, que es máster en dirección de personal por ICADE, que es máster en dirección de responsables por el sector de empresas, que es máster en dirección de empresas por el IES, o sea, lo tiene todo, y que he colaborado con diversos centros, como el sector de empresa, la Universidad Complotense, la Cámara de Comercio de Industria Madrid, la Escuela Europea de Calidad de Minas, la Universidad António de Neurija, APD, en fin. Esto no resume para nada toda la experiencia de Javier. Él es el presidente de un joveneste en diversión humana. Y deciros que, a mí, normalmente la gente se la presenta por lo que es en su vida, ¿verdad?, por todas las cosas que es en su vida. Yo creo que Javier, para presentarte como se merece, o como es necesario, no solo tiene que hablar de lo que es en su vida, sino de lo que puede hacer por los demás, por el sector de recursos humanos, donde realmente es una auténtica figura y una auténtica autoridad. Yo creo que el trabajo de Santerra es aprender en un muy poco tiempo, mucho, aprender de una gran nacional, aprender de muchísimas cosas y de una gran realidad. Poder un trabajo que lo hicimos, que hemos tratado de esa compañía, que es una compañía 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 que es una compañía. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido a las tardes, te juro. Bien, te llena el ego y me vuelvo a las tardes, un ratito y yo me lleno el ego. Vamos a ver, yo cuando me decía que yo me quería presentar, yo soy psicólogo. Tengo otra parte de mi currículum, ¿viste?, más importante, por ejemplo, pues soy el primer tintinólogo de España, es decir, tengo un título como experto en tintín, me dieron en vértice, pero mis hijos conmigo me dieron ahí un título, entonces soy el primer tintinólogo español, que se puede decir que tengo el título. También tengo otro título que a mí me encanta, es que soy especialista en los mosaicos romanos del siglo II a.C., porque mi pueblo, en Valencia, descubrió mosaicos, un viceespecialista de los mosaicos del siglo II a.C. Eso es para dar la idea de que muchas veces lo que nos describe es lo que hemos hecho, pero no lo que somos. A mí me gusta mucho sacar a la gente de su casilla cuando veo que mi currículum no es lo que he hecho, sino lo que soy. Porque en este momento, fruto de esta historia, con 51 años, pues soy. Que tengo el orgullo de ser padre, hace poco tengo un niño de un año y pico, tengo una niña de 26 años, un padre continuo, como yo digo, padre de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, que te da muchas direzas y visiones totalmente diferentes, y esa riqueza es la que eres, no lo que claramente has llevado a ser. Que luego has sido director de recursos humanos, que has sido profesor, lo que has expreso. Lo importante no es lo que has sido, sino lo que tú en un lado eres. Y eso es fundamental en el coaching. En el coaching, ante todo, eres una persona que te enfrentas a una situación en la cual tienes que dar tu valor personal, desde la profesionalidad que tienen, evidentemente los hijos. ¿Qué es lo que voy a intentar contaros en la tarde de hoy? Pues ante todo hablar con nosotros. Yo voy a contaros mi historia, pero lo que es muy interesante es que nos preguntemos. La cantidad de conocimiento que hay ahí, es casi más que la que yo pueda tener, porque es casi seguro. Y obviamente es muy interesante establecer diálogos entre profesionales, porque eso es lo que te da, y es el crecimiento de una profesión. El debate que vamos a entrar, es un debate, yo lo he titulado mi componente de coach y sin etiquetas, ya veis que va a ser en una escuela, soy, yo creo que lo de Palencia, la zona de conocimiento de coach y cogemos pequeñas cosas de cada una de las escuelas. Yo creo que cuando te pequeñeces, que eres una escuela, te pequeñeces. Realmente lo que tienes que coger es de cada una de ellas los conocimientos más adecuados. Me he atrevido, en mi experiencia, me gustó mucho hacerlo para esta conferencia, coger los 30 conceptos psicológicos de más utilización del coach. Y yo sé por qué. Y he hecho un análisis de todo lo que yo utilizo. Esto no es desde el punto de vista de la teoría, sino que en la práctica, yo actuando, cuáles son los 30 conceptos psicológicos de más utilización. A continuación os doy esos 30 conceptos. Bueno, la conferencia la tenéis aquí en el colegio y cualquiera que lo queráis, la copiáis o lo que haces. Y poner coach y sin etiquetas es un concepto de que lo importante en el coaching es la realidad que tienes, cómo poder interpretarla desde un concepto de lo más amplio. Y eso nos lleva a los casos. Lo que yo voy a inventar hoy no es teoría, son casos que hemos hecho. Algunos con más éxito, otros con menos éxito. Gracias a que hemos tenido casos de no éxito hemos aprendido mucho, porque todos los casos tienen éxito no aprendes. Es muy importante esta casuística que vamos a ver. Cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado. Porque no nos ha salido bien, esta situación. Yo publiqué un libro sobre coaching, que fue el primero que se publicó en España, en un español, en el año 2000. ¿Por qué publiqué ese libro? Bueno, yo voy a contar aquí el de Tico Mités y no sale. Porque la gente dice, para saber, es que ya tenías una visión de lo que iba a ser en España el coaching. Bueno, yo que me había quedado unido, me casé en el año 2000 por segunda vez, me fui a Estados Unidos de viaje al novio y vi el coaching en el traje aquí. Eso confieso que no lo voy a decir públicamente, porque entonces aquí tampoco el glamour de haber sido pionero en la publicación de un título sobre coaching. Pero a la mesa de hecha el coaching, lo estamos haciendo todos, durante los psicólogos desde hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Pero si es bueno, y lo digo claramente, es un lenguaje muy básico. Más tanto sí. Es un lenguaje básico en este momento, para entenderlo con los comités de dirección. El otro día en una cena de psicólogos, ahora tú conmigo, se discutía que el coaching estaba dando entrada a muchos aprendizos, que obviamente que teníamos que luchar contra el coaching, porque el coaching, yo les decía, pero señores psicólogos, si tenemos una herramienta que la escucha los comités de dirección, utilizándola. Ahora es verdad que el mejor coach sea psicólogo, pero solo tenemos que hablar nosotros con prestigio. No podemos poner puertas al campo y decir, el coaching es exclusivo de los psicólogos. No hay exclusividad, hay prestigio. Y el prestigio es el que nos debemos de dar. ¿Quién me decís que la psicología favorece el desarrollo claramente del coaching? Lo vamos a ver. Yo considero que sin el conocimiento psicológico no se puede desarrollar una buena labor de coercia. Bien, estos casos que vamos a intentar exponer y cómo vamos a intentar llevar al cabo, quiero que sean muy interactivos. Es decir, yo voy a contaros casos reales. En los casos a veces os cuento qué pasó, cómo no pasó, y preguntarme todo lo que queráis saber. Obviamente es bueno aprender del caso. Lo que vamos a ver a continuación es primero la gran dilema, psicología y coaching. ¿Vale? La gente que dice, todo coerce debe ser psicólogo, o cualquier psicólogo puede ser coerce. Vamos a analizar ese dilema. Luego voy a hablarles de, para mí, la gran diferencia que existe entre life coaching y coaching empresarial. Bueno, coaching profesional. Yo ya os adelanto que yo hago coaching profesional, no hago life coaching. Pero vamos a analizar esa gran diferencia en esto. Luego hablaremos del tipo de rol de intervención empresarial. Las empresas U10 está interviniendo, cuando yo empezaba había dos modelos, o eras consultor o eras formador. Ahora, además de consultor y formador, eres coach. Es una ventaja. Tenemos un triple tipo de intervención en las organizaciones. La tasonomía son los ocho tipos de intervención del coaching en la empresa, en la cual yo tengo experiencia. No quiero decir que no haya otros. Habrá otros, que ya a lo mejor no he podido hacer, o que no tengo experiencia. Voy a hablar de un caso de coaching para el cambio cultural. Un caso de coaching para mejorar la dirección. Un caso de coaching en los programas de los cien primeros días. Un caso de team coaching. Un caso de coaching por contactos colectivos. Un caso de coaching de igualdad, mujeres. Un caso de coaching con espaciados. Un caso muy bonito que hemos llevado de coaching para prejubilados. Una gran opción que está saliendo ahora mismo, que es el coaching de empleo. Ya los comentaré, porque aquí esto sí que existe una gran necesidad en este momento. Y luego están dos coachings sectoriales que yo he tenido experiencias. Yo he contado mi experiencia en coaching deportivo y coaching educativo. Luego os hablaré de lo que os he comentado. El concepto psicológico básico para el coaching, los 30 conceptos. Yo lo que he intentado aportar en el día de hoy, me ha costado un poquito, ha sido coger desde mi experiencia qué concepto psicológico yo utilizo en el coaching. Yo os pongo los 30 conceptos. Incluso los he ordenado de los conceptos más clásicos a los conceptos más actuales. Luego hablaremos de un tema que a mí me preocupa mucho. Hay muchas empresas que plantean que un directivo puede ser un coach. ¿Puede ser un directivo un coach? Yo creo que no. Les explicaré mi razonamiento porque creo que un directivo no es un coach. Luego hablaremos de cómo se forma un coach. Yo soy muy crítico. Cuando me han llamado aquí ya se lo decía, a saber, digo, no sé a qué habéis llamado porque yo soy heteroso de la naturaleza. Yo estoy en contra de muchos conceptos que se manejan en muchos entornos. Y uno de ellos es en las asociaciones que hablan muchísimo de una formación de coaching que a mí va a mi también. Y os diré mi visión sobre la formación de ser un buen coach. Y luego, ¿para qué sirve un coach en una empresa? Es una pregunta que yo siempre le hago, o me hago yo, cuando intento intervenir a las empresas. Y hago una cosa que le llamo la técnica de la precipitación, y os comentaré con esto. Más o menos este es el proyecto que vamos a intentar tener. Fruto de eso, pues ya os digo, vamos a ir preguntando para ir elaborando el discurso. No quiero que sea un monólogo mío, sino que claramente sea un discurso a compartir. Lo primero que quiero decir es que mi profesión es ser psicólogo. El coaching no es una profesión. Yo os he dicho que soy heteroso. Es decir, pues ser heteroso a lo mejor no sería tan rávido. Yo no soy un coach. Yo soy un psicólogo que hace coaching. Eso es fundamental. Porque eso es lo que nos condiciona todo el resto. Por eso, yo creo que tenemos una gran suerte. Un psicólogo puede ser presenta, puede ser formador, puede ser consultor y puede ser coer. ¿Por qué no? Por lo tanto, el coaching para mí no es una profesión. Aquí debato con multitud de gente, pero como sabéis en las asociaciones, piensan que el coaching es una profesión. Yo digo, ¿sabes la profesión ser consultor? Pero tú serás economista consultor, o serás abogado consultor, o serás psicólogo consultor. Es una profesión ser formador, pero serás formador económico, serás formador, es decir, en cualquiera de las áreas. Es una técnica de intervención nueva que se ha hablado, que es el coaching. De aquí debato mucho, una cosa que se hace en el colegio, ya sabe, es saber que yo soy crítico, yo no creo en el coaching psicológico. Pero cuando lo puse al colegio, yo expresé mi opinión, que creo que es más grande ser psicólogo que ser coas psicológico. Porque ser coas psicológico, ¿qué pasa? Que vamos a ser aquí coas de mascotas, coas terapeutas, ¿no? Coaching es una herramienta del psicólogo, pero no es una profesión. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Obviamente no significa que sea el más adecuado. Y el prestigio, como decía antes, del psicólogo, es el que crea el coas. Por lo tanto, no pongamos puertas al campo, no digamos que el coas tiene que ser psicólogo, no. Hagamos una gran labor de ser unos grandes coas, pero siendo psicólogos. La profesión es el psicólogo, la técnica es aplicarse, aplicarlos al coaching. Esa es mi primera idea. No sé si estáis de acuerdo o estéis en desaguerdos. ¿Estamos de acuerdo? No, 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 no. Vale, pues eso me alegra. Bien, ahora vamos a hacer un storytelling. Sabéis que es una técnica que yo utilizo mucho, el storytelling surge en Estados Unidos, que es contar pequeñas historias, y yo hago contar a mis coachees muchas pequeñas historias. Donde hacen un exceso de proyección, que es ponerse como un animal y cuentan una historia. Y un día a mí, me hizo un colega mío, me dice, ya que ahora hablas tú del psicólogo y el coachee, hazme tú un storytelling sobre el psicólogo y el coachee. Y hice este cuento. En la salva de la vida había siempre un animal, búho, al que siempre le enviaba a los animales que estaban locos. El búho quería ser reconocido como especialista médico. Y tanto se quiso parecer al águila, que era el animal que le enviaba a los que estaban enfermos, que el resto de los animales no iban al búho, pero tenían un problema normal de convivencia. Y en esto apareció la serpiente, menos formada que el búho y el águila, pero se ocupaba de los casos normales de las personas. Hasta que el búho se dio cuenta que al creer ser un águila le había dejado espacio a la serpiente. No sé si el águila es el médico, no sé si el búho es el psicólogo, y las serpientes son todos los atendidizos al coachee, pero para mí es esto. Muchas veces buscamos la culpabilidad de nosotros. Decimos que, hoy, estos que son intrusos, que entran en el tema de la psicología, que no saben psicología, pero mucho hemos hecho nosotros dejando mucho espacio de la psicología cotidiana, de la psicología normal, de la psicología del día a día. Tanto hemos querido ser clínicos, a mi notación, yo, obviamente, no he sido nunca psicólogo clínico y destaco el tema, que hemos dejado un espacio que está siendo ocupado por otras personas que no tienen la preparación que tenemos nosotros, psicólogos. Mi teoría es la teoría de los espacios ocupacionales. Entonces, hemos movido mucho porque recoger un espacio muy de psicología clínica que hemos dejado un espacio que se está apoderando otra vez. En ese sentido, yo creo que hay una sacralización del término de psicología clínica. Y aquí puede ser otra vez, pero dos. Yo no quiero decir que la psicología clínica sea buena, sea mala, sea mejor la psicología que hacemos y lo que no dedicamos a clínica. Pero sí que creo que habitualmente hay una psicología con las personas que tienen problemas normales en el día a día, en el trabajo, en este tema que tenemos que saber abordar. De ahí surge lo que yo digo de figuras míticas. Muchas veces la gente dice bueno, pero lo que haces, Javier, es lo que hacía anteriormente un sacerdote. Digo, pues un sacerdote, en un momento dado, en su rol, obviamente con ideología y con el cuento técnico de coaching, estaba haciendo, ocurriendo una necesidad de comunicación. Necesidad que ahora está cubriendo un cuarto. Yo veo mucha gente que no es psicólogo, haciendo coaching, me lo imagino con sotana. Porque son gente que tiene unas ideas y que lo están aplicando sin tener el fundamento psicológico. Para mí, esto es el storytelling de lo que está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el S.E.B. tiene que pensar que si deja espacio, la situación es lo que va a dar. Toda la teoría de la psicología positiva, que nos viene muy claro de que hay que hacer cosas positivas, cosas que estamos haciendo en personas normales, hay un trabajo enorme que las técnicas del coaching no sepan. ¿Por qué? ¿Qué es una técnica del coaching? Si al final la técnica del coaching la hemos aplicado solo 20 veces, es escucha activa, dejar hablar y utilizar las preguntas. Podemos hablar como queráis. Pero eso es un coaching. Esa herramienta la hemos utilizado 24 meses. Pero tenemos una suerte que ahora mismo hablas de coaching y un consejero delegado pone la suerte de ejército. Una intervención en cualquier ámbito, hasta los políticos ya piden coaching. Es decir, estamos ante un boom en este momento social que tenemos que utilizar en los estornos. Es el video. Y esa es mi historia, y no sé si coincidirá, pero yo creo que ahí hay un espacio que está siendo ocupado por otros profesionales que no se han preparado desde mi punto de vista, pero que lo hemos dejado también nosotros. Muchas veces, yo he visto con Alando y la visión que tiene la gente es que un psicólogo es solamente para la gente que tiene problemas clínicos. Me lo han dicho muchas veces en las empresas, Javier, ponme un coax que no sea psicólogo, porque no quiero, no estamos locos. No, vamos a ver, eso no es un psicólogo. Es decir, es muy importante saber que lo que nos ha llevado a estar claramente a la psicología clínica tan cerca a ser una especialidad sanitaria como en este momento es, está dejando un espacio que obviamente está ocupando por su fisica. Ese es mi diagnóstico la situación, no sé si lo compartís, no lo compartís, ¿estáis de acuerdo? Venga, ¿hay alguna cara? Llévate. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Venga. Sí, sí, yo creo que es, espera, no me sé, pasa esto. Buenas tardes, yo soy psicólogo y creo que tiene razón desde el punto de vista de que parece que nos hemos obsesionado con lo patológico y lo evidente, lo sencillo, lo hemos dado por soordinarles, que no hay que ocuparse de ello. Y es por lo que estos señores, que hablan mucho de las técnicas, nos han pillado ahí, por la presa, ¿no? Y luego, que es un tema que está caiendo mucho, pues bueno, yo por ejemplo tengo cerca de casa un hermolario, resulta que allí están captando señoras y tal, que tienen problemas con las familias, los niños y otras, y están acabando casas y cosas. Muy bien. Compañero. Yo creo que como comentabas anteriormente, yo soy José Luis, soy psicólogo también, y como comentabas anteriormente, yo creo que muchos de los adelantos y todo lo que viene en Estados Unidos digamos que están como cinco años por delante de nosotros y en ese sentido quizá, pues, a cinco años vista esto se verá de una manera diferente y el psicólogo sí que se verá como alguien que sí que puede tratar a gente con problemas clínicos y además con gente normal, con problemas normales de relaciones, interpersonales o en las empresas o incluso en las escuelas, etcétera, y yo creo que poco a poco se irá viendo cada vez más el psicólogo como alguien que vale, o sea, que es un profesional de la clínica y también relacionado también con el coaching y la solución de problemas más de interrelación personal. ¿Más queréis hablar? Bueno, si os dais cuenta os firmáis un poco las mismas ideas pero fijaros que lo que los americanos han inventado con el coaching es un modelo de monotorizar como llamamos en los negocios del negocio porque antes el coaching que lo hacía hacemos muchas veces aquí en España los amigos tomando café yo lo pensito cuando empecé a hablar de coaching a mí la gente decía ¿y compras por eso? Claro, porque al final aún más cachondo bueno, es una verdad que le pasó yo a mi hijo al que tiene 11 años le decía siempre que bueno que nosotros ¿a qué te dedicas a paro? le explicaron que sos un psicólogo como niño y después le explicaron que te dedicas al coaching pues es más complicado y un día me llamaron su profesora de colegio y me dice señor Cantera ¿qué tal le va la crisis? Bueno, pues aquí aguantando todos estamos aguantando dice no porque es que se venden muy pocas calefaciones y es que no vende calefaciones y dice no pero usted eso dijo que usted vive del humo y vamos vivo del humo pero de otro tipo de humo es decir de vender ideas de hacer lo que va mi hijo le había dicho que yo vivía del humo entonces es importante pensar que los americanos lo que hacen es monitorizar un negocio es decir esto también se cobra también se cobra el consejo se cobra que una persona esté escuchándose se cobra que una persona te esté dando ¿cuál es el problema? como me va a ir a la entrada todas las personas muy informadas en escucha activa pues puede hacer claramente el evento pues entran muchas de las organizaciones pero ¿cuál es el problema? que es lo que yo veo del gran problema que destapas porque las personas somos únicas lo profesional lo personal destapas muchos problemas personales y ahí te encuentras a gente no profesional metiéndose en el proceso de juicio ¿te lo tenemos que denunciar? claro no puedes poner no puedes decir está prohibido que seas un coax de este tipo ¿entiendes? pero sí que es muy importante que nosotros ganemos prestigio por eso mi campaña perdónme ya es que dediquemos muchos esfuerzos desde la psicología a hablar de la psicología de lo cotidiano de la psicología del día a día de los problemas típicos que tenemos en trabajo de los problemas típicos que tenemos en relaciones eso ahí mejor no es propicio una terapia una terapia como ya sabéis tú tienes que sacar y dar un diagnóstico en el coaching no hay diagnóstico es tu diagnóstico en el coaching yo no pongo etiquetas que te pasa tal cosa te ayudo preguntando para que tú puedas resolver lo que estás haciendo es muy importante esa diferenciación muy intervista terapeuta y un psicólogo que hace coaching bien pues esta es mi historia también vamos a ver si queréis la diferencia entre life coaching y coaching empresarial primero el ser humano es único yo no me pongo y digo yo ahora soy Javier Cantera que está en casa Javier Cantera que está trabajando o Javier Cantera no eres único obviamente el coaching empresarial está muy centrado en un elemento muy claro que es la vida profesional decís pero cada vida profesional es algo más en la vida yo no quiero que sea algo más todos sabemos que es un plus en ese mismo todo el mundo nos definimos por lo que hacemos la profesión es algo más un trabajo es lo que tú eres y eso es muy importante porque es un contexto profesional específico y porque hay un foco muy claro que es el desarrollo profesional y por eso se ha monitorizado el negocio y hay un directivo hay claramente una organización que te paga un dinero para conseguir ese directivo ese empleado también unas gratitudes porque quieres conseguir un determinado crédito obviamente el coaching yo creo que se acerca mucho más a la psicología clínica por eso yo pienso que el coaching y la psicología clínica están limando en sí mismo porque se está más centrado en la vida personal hay muchas multicausas y multicontexto y está basado en el bienestar y el desarrollo personal sabiendo que no se puede separar como te decía cuando termines el coaching empresarial aparecen muchos temas personales porque la persona es única es muy importante saber que este proceso de apoyo a la persona es muy profesional para que aprenda de su contexto yo siempre he dicho que el coaching es un proceso de aprendizaje ¿por qué es un proceso de aprendizaje? porque lo que tú estás enseñando no es diciendo lo que tiene que hacer por eso grandes formadores son malos coax grandes formadores son malos coax porque le dice lo que tiene que hacer cuando lo que tiene que hacer es que él aprenda de su contexto es que tú le tienes que motivar a que vea con sus actitudes con sus pensamientos con su forma de pensar que aprenda de su contexto esa es la gran reta que tenemos que ocupar por lo tanto el coaching empresarial es un coaching muy específico y es un coaching que tienes un elemento que es básico y luego lo he visto también en el coaching deportivo cuando me he metido es que tienes un baremo externo de rendimiento que es obviamente tienes otros factores que pueden decir si ha mejorado o no tu intervención en esa persona igual que en el coaching deportivo tiene unos resultados el tener un control externo del rendimiento de tu eficacia hace que sea más medible y hace que claramente se pueda conseguir también es medible medible en el life coaching no creo es más difícil de ser preguntas ¿seguimos? bien por lo tanto un profesional de la psicología desde mi punto de vista interviene de tres formas en una organización por ejemplo interviene por consultoría el desusador nos dice lo que se tiene que hacer yo cuando me pongo yo incluso en mi despacho tengo tres gorros a veces lo especifico con tres gorros si me pongo el gorro de consultor vas como experto te dicen pasa esto en la evaluación de rendimiento pues vas y dices pues mira la evaluación de rendimiento no tenéis en cuenta esto, esto, esto estás experto vas a decir lo que hay que hacer a veces a veces te contratan y dicen no lo que quieres es una formación formar a un comité de dirección en trabajo de equipo todo lo que estás es enseñando haces ejercicios haces ejercicios introducidos para que las personas aprendan a algún momento dado a trabajar en equipo pero luego tienes un elemento que la intervención por el coaching que cuando te contrata lo que tú tienes que hacer claramente es intentar ayudar a esa persona que con sus herramientas con su forma de pensar con su evolución personal y profesional pueda comprender y aprender de ese contexto para modulizar su conducta lo más adecuadamente a ese contexto y esa es la intervención por el coaching obviamente es el triple rol que es el consultor el aguarda propuestas el formador aporta ideas a través de la formación y el coach ayuda a pensar son tres proyectos totalmente diferentes y es muy importante que lo tengamos muy claro porque eso es lo que yo digo que es la diferencia a entender al coaching como una profesional yo creo que el coaching es una forma de intervención muy útil hay problemas que no se pueden abordar con formación hay problemas que no se pueden abordar por consultoría hay que abordarlos desde el coach un ejemplo un ejemplo típico delegado comercial de una zona de toda Andalucía una persona el que más le dé el éxito genera un aprendizaje ya sabéis está constantemente teniendo buenos resultados en cambio me dice Javier tenemos un problema de clima laboral en la zona sur de esta empresa me contacto como consultor me voy a una visita no hay problema de consultoría tiene un sistema de recursos humanos ni el puesto en marcha tiene un sistema adecuado hay un digamos un 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 saber hacer un conocimiento muy estructurado el problema es que no sabe delegar a esta persona te puedes meter a hacer un curso de delegación un curso de delegación a una persona que tiene éxito no es el código ¿qué es lo que determina? vamos a intervenir a través del coach vamos a hacer un coach de delegación primera sesión de coaching además de hacer el insight le dices línea vacía vamos a hacer en la siguiente reunión ¿qué emociones tienes cada vez que interviene cada persona de tu equipo? una técnica psicológica de la más sencilla es la próxima lo que lleva la segunda sesión es que cada vez que interviene fulanito me coge un cabreo o mismo vamos a explorar y sigues preguntando en cambio en ese clima de esa organización en el sur de España no por coaching no por consultoría no por formación posteriormente si que dimos un curso de formación cuando él ya estaba preparado de trabajo en equipo pero si tú haces un curso de trabajo en equipo y él no es consciente de que tiene un problema de delegación y no es consciente de que tiene herramientas para superar ese problema de delegación no solucionas el problema por lo tanto yo siempre me imagino como tres herramientas un martillo un cincel la formación la consultoría un coaching y eso no significa en un momento dado que sean herramientas una mejor que otra depende de cada circunstancia indicada ¿estamos de acuerdo? ¿no estamos de acuerdo? ¿seguimos? bien estas son las experiencias que yo tengo yo digo pues antes de que se llamara coaching pues ya hacíamos pero bueno desde que se llamara coaching pues llevo por lo menos 14 o 15 años haciendo temas de podcast ¿no? vamos a hablar de un caso típico que es el coaching para el cambio cultural donde te suelen contratar mucho cuando es el acompañamiento de un proceso de cambio en una organización bien sea porque ha sido controlada la organización o bien como ahora está empezando a emerger bastantes contratos lo llamamos coaching trasera es que después de él hay que restablecer muchas confianzas pues fijaros los directores de recursos humanos que hasta hace poco se les salieron a la boca de vender talento que han tenido que echar a todo el talento que ellos habían hablado que era lo mejor del mundo y ahora tienen que reestructurar un nuevo discurso claro la gente no es tonta cuando tú me decías que lo bueno era el talento y habéis hecho un L y me habéis puesto a la calle ¿qué pasa ahora? hay muchos elementos de coaching en procesos de cambios culturales ¿vale? te voy a mostrar un caso pero puede haber muchos luego un caucho típico que es el coaching para la mejora directiva es un directivo y tiene que mejorar y dices bueno y después ahí el coaching ¿el coaching es una herramienta para el directivo? no es una herramienta tan eficaz que si tú consigues que en un directivo cambie un elemento en cascada consigues muchos resultados esa es la importancia que tiene el coaching de mejora de habilidades directivas enseñarles enseñarles a la delegación de Andalucía a delegar enseñarle a delegar real sobre conducta sobre lo que tenía que hacer a un delegado produce mucha mejor estima laboral mucha mejora en la síndica de estima laboral que muchos cursos de formación ¿por qué? porque estás cambiando el origen del problema es la actitud o el concepto de delegación de ese delegado pero el coaching de los 100 días es un coaching muy bonito que es cuando alguien asume una posición y dice te pongo un coax para ver claramente que asumes el nuevo reto y aquí tengo casos muy bonitos que es muy interesante porque claramente es cuando a alguna persona le nombran fundamentalmente es un técnico le nombran responsabilidades de gestión de equipos y claro no le han enseñado a gestionar equipos y es una persona que tiene su conocimiento técnico y no sabe gestionar equipos aquí es muy eficaz el coaching otro que se está dando mucho es el coaching para gestionar en ventas esto hay experiencias aburridas es decir el coaching a un vendedor le entra muchísimo mejor en un proceso de formación un vendedor no es una persona de aula no es una persona de reflexión es una persona de acción el coaching está asociado a la actividad ¿vale? también vamos a ver un caso de team coaching de coaching en equipo como se consigue claramente mejorar un equipo con unas variedades muy diferentes aquí contaré un ejemplo pero tengo varios sobre cómo haces entrenar a un equipo trabajando el elemento individual con el elemento grupal coaching para los colectivos por ejemplo la idea del coaching aplicado para la igualdad de gente que no acepta la igualdad aquí tengo un caso de igualdad de género personas que tenían una mentalidad determinada no voy a decir que sea buena o mala porque ya sabéis que los psicólogos no hablamos de buena o mala es una mentalidad X una mentalidad sobre la igualdad y cómo a través de un proceso de coaching conseguimos evolucionar esa mentalidad también hablaremos del coaching para estatiados los fabulosos conectores culturales este es uno de los que más se está creciendo en este momento ya sabéis que las empresas españolas se están internacionalizando cada vez tenemos más equipos fuera y equipos que necesitan tener una labor de coach claramente porque están abandonados entre comillas abandonados y ahí está funcionando muy bien la labor de coaching con la variable de coaching on time online y luego tengo este proyecto legado que es un coaching para prejubilados que ha sido muy interesante porque la prolongación de la vida laboral es una realidad en el mundo europeo por primera vez en las empresas vamos a convivir tres generaciones ¿vale? abuelos, padres y hijos ¿no? y esto no se ha dado nunca la historia ahora hay un talento serio que cuando aquí ya se empieza a poner serio las prejubilaciones pero cuando se ponga más ya no vas a poder prejubilar vas a tener que darle claramente un sentido dentro de la organización y aquí obviamente el coaching ya es el contrario del proyecto legado que está acabando en este momento pero yo tengo resultados está teniendo bastantes resultados coaching de empleo pues esto es fundamental en las empresas de Eupreis lo que estamos haciendo en este momento habitualmente es coaching de empleo es acercar a las personas a su transición de carreras y eso es una tal nosotros por ejemplo en nuestra empresa de Eupreisment estamos llevando una parte importante de la recolocación de Bankia y te voy a decir que tener gente que es pues eso director de oficina cuando ya no va a haber oficina ni va a haber directores de oficinas en mucho tiempo o haces una transición mental en función de tus competencias o eres incapaz solamente de encontrar una oportunidad de empleo en este país es muy importante ahí el coax en la transición de las carreras y luego hablaremos de coaching sectorial esto es en un ámbito deportivo que bueno tuve la suerte de participar hace dos años que normalmente es una variable diferente y luego está el coaching educativo que es una experiencia que hemos hecho con la fundación SM con varios colegios y está teniendo un resultado muy adecuado porque cuando metes las habilidades de coaching en el sector educativo ya hay un campo enorme porque ya no se ha hecho gran cosa hay un campo enorme porque claramente las habilidades de enseñar a los profesores a ser o tener habilidades de coax enseñan y hacen un gran cambio en el mundo educativo teniendo en cuenta la variable centro que ya os contaré en la historia pues estos son todos los casos vamos a ver uno a uno y me vais preguntando todo lo que queráis primer caso yo llamo caso te alta los casos son inventados el nombre porque obviamente no voy a dar el nombre de la empresa pero es un caso era el típico elemento de fusión tenían puestos duplicados cuando se fusionan dos empresas pues hay dos directores de recursos humanos hay dos directores de compra hay dos directores de había que interconectar las culturas había que aceptar puntos de vista diferentes cosa que no era habitual pero siempre cuando hay una fusión dice vamos a ver quién es el que compra y quién es el que ha sido comprado vamos a ser claros el que compra es el que manda el que es comprado vamos a ver dónde entonces en este caso por un exigente de la multinacional querían que se aceptara a punto de vista diferente de hecho querían tener más o menos el 50% de directivos de una cultura y el 50% de otra cultura pero querían sacar lo bueno de cada uno de ellos visualizar el cambio y trabajar el prestigio personal eso es lo que nos dijeron en este caso y era lo que nos gustaría un poco de trabajar el prestigio personal porque era muy habitual que había que rescatar personas de una de las empresas que había sido comprada con la idea de que eran triunfadores y el reto fusión en dos meses en dos meses teníamos que conseguir que la fusión digamos funcionara habían descalzado una intervención desde el punto de vista de consultoría habían descalzado una intervención desde el punto de vista de formación y querían una intervención desde el punto de vista de coaching nosotros que teníamos pues teníamos directivos de ambas empresas directivos con 5 sesiones en lo de las sesiones si queréis hablamos muchísimo a nosotros nos encantan muchas sesiones pero las empresas pagan lo que pagan entonces te tienes que habituar a las sesiones que hay a veces nosotros incluso hacemos sesiones fantasma que llamamos que son sesiones que no cobramos pero que las tenemos que hacer porque tienen que salir bien el proyecto porque al final lo que se trata es de conseguir claramente que este directivo acente en este caso el cambio cultural y en cada uno de los directivos les pusimos un plan de acción compartido entre proyectos es decir era un plan de acción que tenían que pedir a las personas de la otra empresa que participaban en el proyecto el objetivo era sumar talentos y que nos ofre el proceso de transición organizacional y aquí me jugué una cosa que los que estamos muy en empresa nos gusta que era la idea de decir que había un KPI un índice que era el número de directivos considerados válidos que dejaban el proceso de fusión y si era superior a tal índice multiplicaba por 0,5 mis honorarios lo que significaba que ganaba la mitad ¿por qué me arriesgué a esto? porque yo sabía que tenía que demostrarles a ellos la capacidad de que en este proceso unas coas profesionales pudiésemos darles un aporte no jugábamos que nuestros propios honorarios tenían un factor digamos multiplicativo que descendían o ascendían podríamos multiplicar por 1,1 si no sirve a nadie el proceso de salida de las personas clave de proceso de fusión los americanos que eran reina americana me aceptaron el reto yo acepté el reto y bueno pues empezamos a trabajar con un coaching orientado a procesos lo importante aquí era identificar que eran los procesos que se iban a hacer en la nueva cultura hacer que los directivos tuviesen visión compartida y que esa visión compartida sirviesen para que fuesen preguntados escuchados y claramente digamos facilitados que ellos pudiesen hacer su propio cambio personal obviamente se han identificado las variables del entorno empezamos a decir que frío hacia afuera que buena es esta empresa de fusión que vamos a conmerlos al mercado construir tu día a día con la orientación estratégica y desarrollar el orgullo de pertenencia del propio proyecto en este proyecto que fue un proyecto hace cuatro años conocido en el mercado mis conclusiones son que el coaching tiene un valor básico en los cambios que es que dotas a una persona externa de volcar todos tus temores miedos en el proceso de cambio y esta persona siempre y cuando no sea de la empresa porque claro hay gente que te va a hacer un fusión y ponemos un coax que es de la empresa que ha ganado porque ya te ha ganado porque todo el mundo piensa este viene aquí para saber que divinidad tengo yo y para quitarme el puesto o lo que sea es muy importante sentirse acompañado se fueron al final a algún directivo no me penalizaron porque no fueron muchos directivos pero si calidad y conseguimos hacer la transformación de que una serie de gente se ubicaran en el nuevo proyecto nosotros acompañamos a los diferentes directivos a asumir su cambio de rol problemas que teníamos pues los típicos de todo gente que estaba desubicada gente que siempre decía que lo anterior era lo mejor gente que construía desde el pasado no desde el futuro tienes que enseñar el futuro construir desde el futuro todas las empresas esto es un coaching que me valía en las herramientas de psicología clínica porque aquí lo que era es un tema habitual de un cambio de contexto de que te compran tu empresa y que te cambian las variantes es un caso típico donde el coaching el elemento normal el día a día es muy potente ¿tenéis alguna pregunta sobre el caso? ¿qué proceso había ocurrido anteriormente? ¿se habían identificado los que querían que siguieran una evaluación? sí te cuento los directivos al ser de dos empresas al ser el sector tecnológico americano el americano el sector tecnológico ellos lo que querían es que se quedasen la mayoría de ellos de negocio los staffing a ver pues ya sabes si había dos directores de recursos humanos si llegaba uno pues el curso le solucionaba sin problema porque obviamente no igual pero el de negocio como era negocio complementario se tenían que quedar todos los directivos en concreto teníamos 15 directivos de un área y del otro teníamos a tener menos 12 directivos eran 27 directivos que consideraban que era necesario seguir una de las cosas que ellos quisieron es que también daban una opción que era que aquellos que seguían durante más de dos años tenían un bono de fidelidad eso también te hacía mucho lo que pasa que había gente como era un sitio donde el talento se podía contratar rápidamente que tenían ofertas de la competencia al minuto entonces ellos lo que querían era retener el talento pero no retener el talento con dinero sino retener el talento que estuviese convencido que quería seguir en este proceso de fusión y esa era la labor que nosotros sí compañero bueno yo me he visto metido en una situación de fusión y en una situación pues muy directa yo era el director general de una multinacional de un laboratorio de monocríticos y de un día para otro me comunican nos ofreciamos nos ofreciamos con la competencia con lo que ha sido la competencia digamos directa y quería hacerlo de un día para otro yo era el director a una de ellas y entonces después no tenía que quedar nada más que un director general dos no podían ser para circunstancia de que yo había sido tradicionalmente el que más éxito había tenido en el mercado y continuamente se estaba cogiendo el mercado a la competencia que después iba a ser la compañía bueno pues entonces yo era reconocido justamente en este campo pero teóricamente yo pertenecía a la compañía absorbida aunque todos éramos iguales y la otra la absorbente entonces la absorbente tenía que admitir que iba a decidir como director general al absorbido con lo cual quedaba la cosa digamos extraordinariamente mal pero creo que lo desarrollé con una cierta digamos habilidad de primer lugar yo reuní a mis colaboradores y les pregunté ¿qué pensaríais si mañana nosotros elimináramos totalmente la competencia que tenemos? eso sería fenomenal pues ya lo tenemos ya lo hemos conseguido nos fusionamos lo hemos conseguido eso es fenomenal bueno pues para celebrar esto y reorganizar una cena de convivente y entonces lo clasifiqué las mesas y entonces puse en un lado una compañía y en otro lado el otro cada uno con su número y cuando yo hice una introducción después de la introducción digo pues ahora os voy a cambiar de número y cada uno vaya a respetar su número entonces puse al director técnico de uno con el otro el director de compra de uno con el otro el administrativo de uno con otro de tal forma que la cena sirvió para relacionarse y contarse digamos las cosas bueno hasta ahí todo fue muy bien durante los cinco primeros seis años pero jamás una compañía multinacional la sede admitió que yo tenía que ser realmente la persona ideal porque aquellos que realmente reconocían mi labor y me alababan no me podían entonces era una lucha digamos constante bueno hasta tal punto que tuve que llegar a una negociación con ellos y que jubilar porque era digamos la presentación pero que la verdad que se crea lo que tú acabas de decir pues la verdad que sea la absorbente o la absorbida aunque teóricamente sea lo mismo pero no es lo mismo ahí es mucho la labor del coache yo creo que ahí tenemos que proliferar todavía más el coaching es decir los procesos de fusión de estudiante la gente que lo hace también soy psicólogo el tema es que habitualmente hacemos unos cursos de formación hacemos la cena que tú me contabas que es un gran teórico del cambio dice son los networking informales hacer networking informales muy bien pero tú tienes que apoyar a los directivos que tienen que cambiar de pensado porque el éxito pasado no es predictivo del éxito futuro tú tienes que trabajar tienes que trabajarlo con ellos y le tienes que ayudar a su cambio y tú dices ¿y ahí qué haces? pues escucharles preguntarles y pedirles que hagan feedback a la gente y eso es lo que más digamos le sirve para ellos su cambio pero es muy importante el que no se sientan solos porque la soledad en los procesos de fusión es muchísimo porque claro la gente dice bueno ¿y yo qué hago aquí? si es que hasta hace poco yo decidía sobre este tema y ahora vengo en tu caso que era una competencia a mí de acuerdo que en esta empresaria uno decía pues voy a llamar a Estados Unidos porque esto no puede ser así y decía en Boston que estaba la central le va a preocupar que un directivo de España llame diciendo que qué mal va la fusión porque él no se siente incómodo el que te tiene que adaptar es tú entonces tú lo que le tienes que llevar como juegas es aceptar su cambio porque tiene que hacer un cambio personal es decir cuando te cambian en el entorno cambias personalmente no puedes decir yo me mantengo como yo pienso como yo quiero y que el entorno haya hecho el entorno que está condicionado no, sí la verdad es que todo eso y además lo tuve que hacer aunque todavía no había aparecido ni tan siquiera la en la temática en la temática desde el coche pero después ya tomé yo cada uno digamos de los directivos y yo les preguntaba directamente digo a ver en la nueva situación tú qué quieres qué quisieras tú conseguir entonces le preguntaba cómo ahora se haceríamos con el coche y después pues le estaba diciendo y bueno y qué necesitas para que tú puedas conseguir digamos lo que quieras y en qué medida tú vas a participar digamos a conseguirlo o sea que yo sin saber digamos nada de coaching instintivamente y por la información psicológica me olvidé de todos los demás problemas financieros económicos técnicos y de todos los demás y me quizás me dediqué al aspecto humano los procesos de fusión y adquisición son fundamentales y estamos todo el día con ellos dejaros simplemente un dato esta mañana he estado campo frío el 60% de una empresa americana acaba de ser comprado por unos chinos yo os puedo decir cómo gestionan los chinos cómo gestionan los americanos y cómo somos gestionados en España eso es un conflicto muy actual y eso ¿quién lo diría? ¿quién va a pensar que campo frío que se vende una parte para su expansión a un emporio americano y luego ese emporio americano en la bolsa tiene una cotización y es comprado por unos chinos? ¿quién sabe eso? pues eso estamos todos los días con lo cual los procesos de cambio de fusión y de la empresa es donde emergen muchos miedos personales y es donde claramente el coaching tiene un valor desde mi punto de vista bastante interesante y dices bueno nos solucionamos con formación ¿qué formación más hace? la pregunta pues al cabo muy bien para que los equipos funcionen pero lo importante es que la persona come sus decisiones de su cambio personal y es muy importante el cambio personal porque si no cambia le cambia yo siempre digo que lo único lo único que somos dueños es de nuestro cambio de todo lo demás no somos dueños por lo tanto si eres dueño de tu cambio cambia lo que no puedes hacer es que otro te cambie más preguntas seguimos buenas tardes y bienvenidos este es un caso donde el coaching a mi personalmente me parece que es un inútil coaching de la mejora directiva este es un caso que ya le he contado ya en varias ocasiones porque fue un caso estresante para mi me contrata a una empresa donde hay un directivo que tiene miedo a hablar en público la acaban de promocionar y tiene miedo a hablar en público tiene una incapacidad para improvisar total sigue siempre un guión además el primer día que la escuché tenía 150 transparencias para 20 minutos una buena media y no quiere que le pregunte pánico a pregunta me dicen y esto es una mutua y tengo que ir diciendo una asamblea que me tiene que agotar en tres meses Javier tenemos un buen problema pero tal vez me gustan a mi vamos a hacerlo entonces ¿qué es lo que hicimos? había que desarrollar su capacidad de comunicación para expresarse en público en las asambleas y él no tenía esa capacidad pero sí la tenía lo que pasa es que había que sondearle había que ver que claramente había que poner el lenguaje verbal y no verbal era muy potente su lenguaje no verbal tenía un problema que no había titulado superior se creía que era inferior a la gente entonces como él era de Zamora y yo era de Palencia empezamos a hablar de los pueblos y empezamos a hablar de lo bueno que hacen en poner un refrán en un momento oportuno de que de vez en cuando el hablar claro si se te escapa alguna a la rotilla no significa nada sino que te refuerza tu lenguaje que el lenguaje directo es más potente que el lenguaje no directo empezamos a trabajar primero le grabamos vídeo le decía tal cosa bueno teníamos muchos porque me sentía como en la película esa del discurso del rey de allí intentando hacerlo al final ¿qué conseguimos? pues en la primera reunión en la asamblea para los tres meses me tuve que sentar en la primera fila le daba tranquilidad luego que le dije que nada más que acabamos esa primera intervención me levanté y le dije lo has hecho muy bien y ahora te regalo el bolígrafo de no ponerse nervioso el otro día el otro día le vi en televisión y sacó el bolígrafo lo cual me llamaba el bolígrafo que está cosificando que ese bolígrafo no ponerse nervioso esa técnica de cosificación una técnica que hice de role playing con refuerzo multijuez es decir que hice que no solamente me hacían una presentación sino se la hacían a su mujer a su hija y luego su mujer y su hija me daban el feedback lo grababan en un pequeño vídeo y me lo enseñaban de tal forma que fui claramente buscando multijueces a la hora de incluir en sus habilidades y bueno pues ahora sigue por ahí hombre no es que sea la persona mejor para hacer un discurso en público es que tampoco lo pretendíamos pretendíamos que se salieran las asambleas ya vaya elegido en esa mutua o bueno también por otra serie variable 5 o 6 años y ahora el otro día le dió le dió la televisión sacó su bolígrafo y sigue esos pequeños cambios de un coach que tenía un pánico a hablar en público finalmente porque él pensaba que lo que hablaba en público eran todos titulados superiores y que sabían muchísimo cuando claramente ser llano y hablar con algún taco de vez en cuando con refranes con cosas que le llegan pues vio que era muy potente y que llegaba a la auditoria este es un ejemplo de lo que está y mucho una vez también ha dicho que vamos a aprender de lo que no me salió bien una vez me contactó un político y no voy a decir político y me salió de puta pena y de hecho pues no tenían variables como las que yo tengo entonces en un momento dado a este político pues tenía en el congreso una exposición que era un as en pequeños grupos por ejemplo cuando salía al pleno del congreso entonces estuvimos trabajando en lenguaje no verbal durante una sesión que a mí me apasionó mucho porque estaba dando los temas de lenguaje no verbal enseñándole cómo mover las manos etcétera etcétera todo lo contrario yo no sé dónde meterme digo si se dice ya que tiene un coach también es verdad que son personas que están muy motivadas por el que dirán están muy motivados por otros registros y yo la verdad se ha dicho a mí no supe no le supe enseñar ser un buen coach para que esa persona tuviese habilidades para hablar diferente al coach el lenguaje no verbal es muy difícil enseñarle no creéis que es fácil mucho más fácil cambiar el lenguaje verbal que el cambiar el lenguaje no verbal la autorización de las manos las miradas hay gente políticos que no saben mirar yo ya me digo después de ese fracaso mirar a todos los políticos como miran las hechas que no saben mirar no saben mirar hay miradas de desprecio hay miradas digamos totalmente cerradas hay miradas miradas enterradas en sus gafas hay varios políticos que están mirando a sus gafas no miramos hay una serie de variables muy bien aquí tenemos los psicólogos un carnet enorme en habilidades me decís esto es terapia yo no he hecho terapia esto es no esto es coach esto es hacerle a él pensar de que tiene la fuerza y los argumentos y los recursos para poder hacer lo que él pensaba que no lo puede hacer que le da mucha seguridad y le parece lo vas a conseguir joder ya te veo ya estamos es que ya lo estamos consiguiendo joder ya te veo ya no es formación por valores en la formación tú le dices que tiene que hacer yo aquí nunca he dicho que tiene que hacer yo le decía simplemente habla me estaba hablando y yo decía esto que has dicho ¿cómo se puede interpretar? ¿por qué miras a la hoja? yo le he preguntado yo le decía lo que tiene que hacer el tema de la formación en adultos es muy difícil que te acer además si es un nivel directivo que tú le digas lo que tienes que hacer él tiene que llegar al convencimiento de que lo está haciendo el primer día que conseguimos con esta persona de que hablara sin mirar al papel yo le dije que cuando pasaba eso yo me marcaba un baile me ha quedado bailando me marcó un baile para celebrar su éxito celebrar su éxito es hacer que el cambio entonces todas esas cosas que tienes que hacer para conseguir el cambio pero la formación es que yo me siento yo lo mejor para hablar es que tú hables y hagas tal cosa y además tienes que hacer otra cosa eso no funciona gente que tiene que cambiar no está cambiando conocimiento está cambiando actitudes y está cambiando conductas y eso es muy difícil entonces yo le decía yo te voy a decir como yo lo hago yo te voy a decir como yo lo hago lo aprende porque ni tú tienes la misma habilidad que yo ni yo tengo tus habilidades vamos a hacerlo con tus habilidades pero el coaching en el cambio de habilidades la fuerza está en su cambio en tu cambio tú no juegas con tu agenda no juegas con tu manual no juegas con tus teorías juegas con su agenda con su manual con sus teorías esa es la fuerza que tiene todos cuando él concibe cosas que está haciendo lo está haciendo mejor se anima claramente a su cambio a reflejar su cambio y cuando un día me viene y mi hija me ha dicho que he hablado y incluso no le le ha aburrido ya estás cambiando pero es tu cambio esa es la diferencia que existe en tu función de información es útil si me queréis pero es una diferencia básica y te diría es que hay formadores que utilizan mucho la pregunta y todo el tema es un formador que te acerca las habilidades de coaching pero el formador habitual lo que tú estás esperando de él es que te cuente lo que sabe y aquí no se cuenta lo que sabe no es tu ajeno el ajeno eso lo sabía yo pero si pero no le estás diciendo lo que tienes que hacer tú le estás diciendo mira tú le estás diciendo no puedes tener tantas transparencias yo le estaba pasando digo ajá muy bien y te vas a quedar sin salir de tantas transparencias estás pasando y es transparente si no le has mirado yo le tengo que poner la situación para que él haga el insight de comprender la situación porque si no la comprende te va a decir ah sí sí primero te he combinado el frente y luego tengo que hacer se lo aprende con un bagallo pero no lo ejecuta tú lo que quieres es que él lo haga y una vez lo haga tú le vas reforzando le vas llevando le vas diciendo y entonces le vas a tener un feedback a tu director de marketing y le vas a exponer eso y en la próxima sesión me dices cuál es el feedback que le estás pidiendo que le vas a restar para claramente que él pueda tener el fallo en el político yo creo que fueron dos fallos primero yo pensaba que el político quería digamos cambiar de habilidades el político lo que quería era clasear es decir quería ser el mejor yo creo que ese es un planteamiento de origen equivoco porque nadie puede ser muy bueno en algo que no es bueno puede ser un poco mejor puede mejorar pero no ser el mejor ¿vale? entonces él claramente entró en un bucle de desánimo y luego un segundo es la no periodicidad no me puse rígido en decir esto para mañana y para mañana porque la siguiente sesión la tienes que tener no me puse rígido porque tampoco porque también es verdad que se mueve en una lógica política que no se mueve en una lógica empresarial o una lógica y ahí eso es mi análisis después del caso ¿no? pero bueno compañera es que el coaching lo inventó Sócrates lo que pasa que entonces no existían los americanos que acababan cosas en inglés pero el coaching es Sócrates porque al final ¿qué es? es pregunta 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 el que pregunta domina el que habla no domina el que pregunta domina eso es el coaching lo que pasa es que si tú estás preguntando preguntando no generas confianza tienes que preguntar y dar preguntar y dar solamente para coger más preguntas ¿seguimos otro caso? bien el siguiente caso es un caso de los cien días esta es una típica persona que tiene una carrera exitosa muy exitosa pero en este momento le nombran a gestionar un equipo y hace una manifestación de ese tipo el equipo está equivocado yo no él hace un 360 grados ¿sabéis lo? 360 grados lo hace su jefe su abuelo lo hace su jefe sus padres sus colaboradores todo dicen que no delegan y él dice están todos equivocados porque yo delego bueno no sería una posición lógica él está negando la realidad no acepta la diversidad de opiniones y hay un choque generacional y en este momento pues gente muy joven estos frikis que llamaba él que no comprende entonces tenemos una persona que viene de otra área de esta empresa es una empresa pública muy grande que ha tenido un éxito enorme le nombra para llevar esta división y me llama el director de recursos urbanos y me dice está teniendo un fracaso total y como una persona que ha tenido tanto éxito en su carrera anterior tiene un fracaso yo le tengo una entrevista inicial y esto es un caso típico de coaching ¿por qué? porque lo que tenemos que desarrollar en esta persona es la escucha activa y la aceptación de la diversidad de sus colaboradores para ellos ¿qué le mandé en un momento dado? pues técnicas tan sencillas como la técnica del registro de comportamiento ¿qué emociones tienes tú? las he dedicado a las 5 emociones en función del comportamiento de tu equipo en los próximos 10 días y él iba apuntando las emociones que le generaba cada comportamiento si siempre que una persona intervenía desarrollaba una emoción de ira ¿qué me quieres decir? ¿que tengo que echar a esta persona? ¿qué me quieres decir? ¿que yo tengo que cambiar a esta persona? yo creo que a lo mejor esa puede ser una suerte si quieres la hablamos la entendí la técnica la técnica es que se dé cuenta que tiene un problema de diversidad de personas otra técnica que hacía es la técnica de lectura pautadas yo le mandaba diferentes lecturas y el párrafo final de la lectura yo tenía que escribir y luego lo comparaba con la lectura original ahí ha citado mucho el principito ya en la tercera me lo cogió y fue al libro y se puso al final del libro pero bueno eso ya ahí tuve que cambiar de técnica pero la técnica que yo quería sacarle era vamos a ver qué piensas tú frente a una diversidad como puede ser alguien me acuerdo desde mucho el principito este capítulo del principito claro siempre coincidía que su opinión era exclusivo había buenos y malos no había crisis yo le quería llevar a él a pensar y a relativizar sus cuentos de valores yo la tenía que utilizar mucho en la Cinemateca que es de los dos de películas que yo seleccionaba y él tenía que reflejar cómo él se actúa en la siguiente escena yo lo que estaba haciendo pues viendo cómo él actuó en la escena con diferentes películas yo lo que hago es coger el sketch lo cargo a lo mejor se lo paso por Twitter o se lo paso por por otro medio y de tal forma que él después tiene que ver cómo él haría el otro final o el final de la escena con esta técnica era un coaching muy orientado a la relación y lo que queríamos era saber escuchar yo con esta persona no le convertí en la persona más abierta a la gestión de la diversidad no le hice pensar que sus perjuicios estaban impidiendo el éxito en su trabajo y él empezó a relativizar sus perjuicios el coaching de Cendías funciona bien porque obviamente es cuando él asume una nueva responsabilidad y claramente tienes un problema en esa nueva responsabilidad hay empresas que lo instauran como elemento básico por ejemplo de General Electric General Electric cualquier persona que ha sido un puesto de nivel 3 tiene un coaching en los primeros 100 días de mandato para adaptarse claramente yo creo que es muy interesante contar una ayuda en un cambio como puede ser pasar de un puesto a otro bueno más cosas coaching para excelencia de ventas pues esto es un coaching que hice antes que se hiciera casi la palabra coaching cuando yo fui director de recursos humanos en concreto de SWEP de Cargo y SWEP la mejor tónica limón y naranja del mercado todavía me queda la publicidad pues bueno teníamos unos vendedores muy saturados de formación había gente que me decía bueno Javier ya me vendéis al siguiente curso de formación a ver si la comida es buena porque lo bueno de lo curso es la comida un formador que tiene cordillo recorcido que lleva 20 años vendiendo no le puedes meter en un aula a formarle otra vez y hablar de técnicas de negociación una técnica de negociación dos porque te miras y dices bueno a ver cuando llega la comida es muy importante que estos casos yo tenía por ejemplo en SWEP un portfolio muy amplio y teníamos una situación crítica teníamos que ganar distribución y teníamos toda la situación crítica que había que crear 30 en oro porque había productos que se vendían muy bien como era la toni la mejor del mercado pero había otro como era el indirel que no se vendía entonces teníamos que conseguir meter más venta de producto en oro entonces yo dije aquí vamos a hacer una técnica y el reto que teníamos era un crecimiento del 20% en clientes nuevos entonces lo normal hubiese sido que era una técnica de formación pero como yo sabía la inversión de los vendedores hacia la formación me inventé el cacerito y que era el cacerito pues dije que a la jefe de ventas en aquel momento en ser tutores fijaros el término porque no existía el término coax en ser tutores jefe de ventas a los vendedores iba en una visita el jefe de ventas con el vendedor y al salir se tenía que tomar un cacerito y le tenía que decir al jefe de ventas que no había hablado nada de la venta qué cosas había hecho bien y qué cosas había hecho mal para meter el nuevo producto no es algo conseguimos el 20% de partimiento luego yo quise que eso lo subvencionara el Forcent la tripartita y dije nadie me la subvencionaba porque claramente decía es que hay un cacerito y no te vamos a subvencionar eso no es un curso de formación pero eso era que un jefe de venta hablaba y le daba feedback inmediato del cambio que tenía que hacer esa persona habiendo hecho una acción eso es un coaxi de ventas en este momento estamos haciendo varios coaxi de venta la misma dinámica somos personas que vamos con el vendedor y lo que vamos es después haciendo el coaxi de ventas ahí hay una labor enorme claramente porque el vendedor acepta es una persona de acción es una persona del día a día no es una persona que acepte mucho el curso de formación bueno aquí también tuvimos utilizar mucho la técnica del fútbol pautado utilizar mucho la técnica del focus group porque después discutimos todos los casos que habían salido de un focus group de jefes y utilicen mucho en el reche sistemático de los fracasos es una técnica francesa que se llama SF y yo a veces la utilizo es decir habitualmente en España cuando hay un fracaso lo que tratamos es de ocultarle si hay una reclamación lo primero que decimos es que yo no he sido casi lo otro en una cultura más anglosajona protestante los fracasos tenemos la suerte de poder aprender de ellos entonces yo aquí forcé me costó mucho porque en una red de venta a que habláramos de los fracasos y aprendiéramos de los fracasos el error está permitido lo que no está permitido es no aprender del error y eso también ahora lo estoy utilizando mucho en ventas en el análisis sistemático de los fracasos es más ahora tengo una teoría que hago mucho en coaching de empleo que es que hago que los candidatos hagan su currículum de fracasos no sé si lo habéis hecho a mí me ha salido un currículum muy largo pero ¿ha aprendido cuando he hecho el currículum de los fracasos? porque claro habitualmente siempre en el currículum ponemos nuestros mejores trajes y ponemos la versión más positiva de nuestra existencia pero eso es el currículum que hacemos para el exterior pero si tú quieres cambiar quieres hacer transición personal haz un currículum de tus fracasos yo lo dije a veces que lo hice un amigo mío americano porque en Estados Unidos ellos hacen mucho la idea del currículum de fracasos te cuesta porque tú estás pensando siempre en los éxitos que has tenido pero aprendes muchísimo cuando haces un análisis sistemático de tus fracasos y bueno pues este es un coaching ¿sí? ¿eso sería la primera parte? ¿luego sería reconvertir el fracaso en algo positivo? ¿en la pregunta? ¿o en cómo voy a ¿cómo voy a saltar de un lado? aunque sea de la otra eventual de empleo que yo como nosotros trabajamos el coaching de empleo nosotros como sabemos que en este momento el empleo está tan difícil y la gente no puede buscar una proyección exacta de sus éxitos basados en un empleo futuro y encima si tienes un 5.0 o release potente que son las release 5.0 y seguro que no encuentras ningún mercado en este momento entonces lo que estamos haciendo es que la gente se reinvente para reinventarse te puedes basar en tus éxitos pero el problema está en que tu contexto ha cambiado te tienes que basar más en tus fortalezas en tus competencias pero para destacar tus fortalezas las tienes que sacar de los fracasos que ha tenido y cómo las ha superado es decir cómo has superado ese fracaso yo por ejemplo voy a poner cosas de mis fracasos que son muchos yo tengo un inglés palentino no sé si lo conocéis es el mejor inglés del mundo es un inglés yo siempre tenía una novia cuando estaba en Inglaterra trabajando y decía a mi novia que yo era aspirante y mi novia decía ¿qué es eso? aspirante es que estaba con una aspiradora en unos grandes almacenes claro había que vender a la novia yo era aspirante yo tenía que aprender un inglés macarón en mi época yo que era un pueblo de palentino os podéis imaginar entonces yo muchas veces he dicho ¿por qué yo no sé el mejor inglés? es un fracaso en mi vida pero también tiene una fuerza yo he sido director de recursos humanos de una multinacional con el inglés que tengo ¿qué he hecho? pues hombre reinventarme y obviamente mejorar lo que he podido en inglés y lo que he podido comprender y lo que he podido hacer y expresarme con otras variables y no tener vergüenza en una serie de variables que son positivas por lo tanto es un punto fuerte mío haber conseguido lo que he conseguido con ese déficit eso es una necesidad ¿qué es el fracaso? aprender lo que has aprendido en el fracaso es sacar algo positivo y ahí vas construyendo tus fortalezas fijaros que el poner foco en las fortalezas no significa olvidarte de tus fracasos otra cosa es ponerte el foco en tus carencias entonces se están llorando todo el día en las carencias que tienes es muy importante poner el foco en las fortalezas te lo habrás analizado en el aprendizaje de tus fracasos esa es la lógica del coaching bien este es el coaching para ventas otro coaching es el team coaching coaching de equipos team coaching yo tengo mi teoría yo no me gusta el coaching de equipos porque el concepto del coaching de equipos estamos muy muy a favor de hablar que el coaching es para todo el equipo etcétera etcétera el team coaching es una idea más que team building de construir el equipo ¿vale? los americanos yo he aprendido de ellos las técnicas del team coaching se basan en la idea que lo que haces en equipo no lo haces individualmente eso es fácil y tú cuando ves un equipo natural el team coaching es otra variable no se puede hacer cuando no es un equipo natural es decir un equipo que en el día a día tiene que trabajar en un equipo cuando coges el equipo natural y trabajas el team coaching con ellos te das cuenta que cosas que en individual te dicen que están haciendo cuando ves un grupo no las hacen y es muy importante el contraste equipo digamos con intervención personal en este caso era una empresa multinacional con personas claves locales tenían que asumir una estrategia multinacional nombraban España cabecera de todo el sur de Europa tenían que tener mucha supervivencia con el esfuerzo comercial y tenían una importancia cada uno de los actores entonces queríamos crear en el forecast del 2009 2010 este es un caso del último día 2009 teníamos que conseguir en un momento dado crear un equipo dando su rol y valor a cada uno de los equipos que lo componen fijaros en el tema del rol cada equipo tiene que buscar su rol son equipos naturales no puedes decir que la gente juegue un rol que no quiere jugar a un equipo todos jugamos un rol diferente todos lo sabemos en el trabajo en equipo hay que jugar la persona que es mediadora la persona que es que le hagan una nueva idea la persona que son seguidora la persona que son operativas todo lo diferente a lo que pues es muy importante que sean conscientes de que rol juegan ellos porque la gente no es consciente hay gente que cree que él es el más creativo en el equipo y tú haces un registro y dices ¿cuántas ideas tuyas han salido desde las últimas tres reuniones? ya pero yo fui el que dije y empecé la reunión tienes que ir trabajando lo que es la realidad de equipo a la realidad personal el team coaching es muy potente yo le auguro que de aquí a cinco años se va a desarrollar mucha más tecnología en los temas del team coaching me dicen bueno esto es trabajo en equipo no es hacer las mismas habilidades de coaching pero preguntando a la persona en dos vertientes la vertiente individual y la vertiente grupal pero no intervienes tú les dices cómo tienen que trabajar en equipo tú le estás haciendo descubrir su rol su función y qué aporta y qué no aporta en un equipo y descubriendo sus lados oscuros de aportación es muy importante porque en un equipo hay mucha emocionalidad yo estoy aplicando en este momento aquí el psicodrama y estoy aplicando conocimiento de equipo y estoy aplicando cosa que hemos estudiado en dinámica de grupo desde hace 24.000 años y están aplicando en el team coaching pues a mí me da mucha rabia que el team coaching va a la gente que no sepa la profundidad y que tiene el trabajo en equipo pero bueno esta es la realidad que hay pero yo creo que los psicólogos ahí tenemos con el conocimiento de psicología social que tenemos un gran avance para hacer grandes intervenciones en coaching y es básico esto es el origen del coaching porque si os acordáis el coaching en Estados Unidos surge por entrenadores entrenadores tienen un equipo y trabajan con un equipo trabajan individualmente cada persona y luego trabajas en equipo esta labor de team coaching es finalmente bien más casos que le digo yo mentores de igualdad bueno esto fue un gran banco le voy a decir el nombre porque lo están diciendo ahora porque fue una experiencia para ellos muy gratis en el 2011 fue el banco Santander en concreto que querían tener más mujeres en post-sociación entonces nosotros pusimos un mentoring de igualdad que llamamos es decir mujeres muy potentes desde el punto de vista del diagnóstico de su potencialidad y coger mentores que eran de primer y segundo nivel directivo que lo que hacían en un momento dado eran de mentores de estas mentiras pero a su vez hacíamos coaching a los mentores y coaching a las mentiras que lo querían quisieran y en el coaching salieron muchas cosas porque yo quise que me pusieran como mentores a los directivos menos propenso a la diversidad prefiero tenerlos dentro que no juegan prefiero trabajarles tanto con el proceso de mentoring como en el proceso de coaching él no me va a dar cuenta probado la expresión oye hasta una mujer puede ser en el centro probado la expresión porque fue recogido literalmente por uno esa persona ya está jubilada pero es muy importante hacer un análisis de que hay actitudes formuladas fruto de tu historia personal de las veces que lo discutes de los hábitos que te generan unos estereotipos alucinantes y al coaching sirve mucho para quitar estereotipos porque claramente le preguntas a él le estás haciendo que él indague sus estereotipos o lo de palencia son buenos ¿por qué? claro tienes que empezar a plantearlo ¿por qué? no ya sabes las palencias son más buenas ¿pero por qué? empiezas a analizar y claramente les haces cuestionarse estereotipos que tienen la gente ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que no le he puesto guatallana estamos trabajando en un proyecto muy bonito que es un proyecto de cambio a trabajo flexible una gran empresa cambia de sede y le sobra un 20% de personas que no pueden ir a la nueva sede con lo cual ha decidido una política de teletrabajo una decisión por catalogarse coste de oficina entonces ahora estamos intentando hacer un coaching para cambiar las actitudes hacia trabajar en virtual que no es igual que trabajar en presencia tanto el que dirige como el que claramente está viviendo y estamos detectando claramente como las personas que hemos escogido como principalmente personas que están en contra del cambio prefiero tenerlas dándoles un rol que nos hemos nombrado embajadores del cambio cada embajador eso es lo que existe en la transición española Suárez que era un tío del antiguo régimen que le nombra el nuevo régimen y encima le dan un papel pues el tío se creyó el papel o no ese es el cambio y esos los coads lo sabemos hacer muy bien porque claramente estamos posicionando en el tema de la empresa este es un ejemplo ya os digo he dicho ahí el nombre de la empresa porque ella misma lo ha publicado conectores culturales esto es una multinacional empresarial con muchos espaciados en Iberoamérica que lo que quieren es ligazón emocional hoy día la internacionalización de empresas españolas conlleva a tener que a ver equipos globalizados en diferentes países ¿no? pues eso es muy importante en buscar una ligazón emocional aquí nosotros lo que hacemos es que antes de irse tenemos una sesión de coaching presencia y luego mantenemos una ligazón emocional a través de unas sesiones de telecoaching o coaching virtual nosotros trabajamos habitualmente con webs de cisco que es la más potente que existe en este momento bueno la proliferación ahora mismo el wifi y de todo pues hace que puedas tener con casi todas las manos ¿qué es lo que haces aquí? lo que haces es un elemento fundamental que es ver todos los miedos que la persona tiene y trabajarlos con él es un coaching muy bonito y ahora estamos incluso haciendo ya team coaching para espalteados es decir yo tengo ahora un colega nuestro un coach que la tenemos en Valrein con un equipo de una empresa española haciendo team coaching esta semana para hacer que el equipo que está ahí espaciado se sienta claramente un equipo se sienta que está siendo escuchado y hablado por personas profesionales en sus problemas digamos de gestión diaria el último proyecto que contaba en el coaching para colectivos es este que os comentaba de una iniciativa emprendedora de un ayuntamiento de un ayuntamiento español que cobran lo primero que digo cuando hablamos de ayuntamiento es que no hay algunos ayuntamientos que no hemos cobrado pero no pasa nada y en este caso era que tenían que prejubilar pues mucha gente y tenían problema y ya era lo que conocían mucho del funcionamiento no tanto del ayuntamiento como de las empresas asociadas al ayuntamiento ¿no? ¿qué hicimos aquí? pues independientemente que la empresa me permitió convertir en coax de la propia ayuntamiento a esos prejubilados cogimos en concreto 12 les formamos como coax y les hicimos claramente que tuviesen una funcionalidad de transmitir no solamente el conocimiento sino de saber preguntar a sus colegas que se quedaban en el ayuntamiento y claramente no decir como ellos lo habían hecho no ser mentores contar su experiencia sino claramente lo que tenían que hacer era preguntar y sacar las ideas de ese ayuntamiento y bueno este es un ayuntamiento de los más emprendedores tampoco tiene muchos duros porque ya sabéis que ahora los entretos no tienen casi ninguno nada pero nosotros tuvimos aquí un KPI que fue el número de iniciativas emprendedoras que el ayuntamiento consejaba en emprendedoras ese primer ayuntamiento por ejemplo que ha regalado a la gente que ha reciclado mejor en el ayuntamiento les ha regalado medallas al mejor ciudadano por ejemplo eso es una idea de un coax nuestro bueno un coax no nuestro un coax de recubilado que lo dio y que pusieron en marcha que ha servido para aumentar el nivel de reciclar de ese ayuntamiento cosa de sí pues a ver no es un mentor porque lo habitual cuando tú metes a una persona de este tipo que tiene muchas edades que intenta contar su historia entonces eso se convierte más en un mentor que cuenta su experiencia y tú aprendes la experiencia del mentor nosotros lo que le formamos a través de parece que fue un llegó al mes de formación en seis sesiones diferentes era el saber preguntar y el saber poner a disposición de los nuevos aquellas cosas que le quisen preguntar nosotros decíamos que eran como los oráculos de Denver perdón la expresión ellos iban preguntaban y había gente que le preguntaban bueno y tú ¿cómo harías esto? pues yo no sé nosotros hicimos esta experiencia pero no sabía bien ¿tú qué harías? es decir lo que queríamos es que no dieran la solución sino que les enseñara a pensar a los nuevos en la iniciativa no tenía que surgir de la persona que era COAS tenía que surgir a los coches ¿por qué? porque entonces era su iniciativa si tú me dices que al final la iniciativa estaba el COAS deseando que fuese esa y que incitó que fuese esa pues bueno sí no te voy a decir que no pero queríamos que la iniciativa surgiera de eso ¿por qué? porque lo que queríamos ahí era dar el valor a un trajo de la mano hay otros países yo estoy ahora con un proyecto que no sé si lo sacaré que a mí me me pasará se lo he propuesto a dos multinacionales y no lo han querido en Holanda hay un proyecto que me encanta que es cuando la gente empieza a cumplir cerca de 56 años esa misma empresa tiene una consultora que pasa a trabajar para la consultora que da servicio a la propia empresa fíjate que hago un proyecto que al final me quita mi trabajo que es el consultor pero yo creo que es muy útil ¿por qué? porque las personas que van cumpliendo años pueden ser personas que aportan a la propia empresa pero dándoles un servicio interno esas personas en Holanda son COAS de esa empresa entonces un colega mío grandes les forman y son los COAS prejubilados de la propia empresa bueno y eso al final es una competencia hacia nosotros sí pero es que esas personas tienen un conocimiento es horrible las políticas de prejubilación que se ha hecho en este país el talento senior en este momento no tiene colocación el otro día me decían cuando tenemos una empresa que es Candy presentamos un candidato con 45 años y me decían no le quedamos más joven ¿qué dice un niño? para un poste director de recursos humanos no le quedamos más joven eso es un problema y dices bueno o ponte tú como empresa consultora y dices pues no pues hombre no estamos para eso estamos y para ellos a convencerles que el talento senior tiene un valor enorme en este momento entonces la vía de que el talento senior se convierta en COAS de la propia empresa es una de las cosas que yo creo que tiene mucho futuro bueno hay que analizarlo pero esa es una experiencia que nosotros hemos tenido en este ayuntamiento que nos ha sido muy grata coaching de empleo aquí es donde en este momento yo estoy tengo más COAS colocado porque obviamente en este momento lo que más tengo es proceso de recolocación el COAS de empleo es una persona que tiene que nosotros estamos cogiendo gente que ya ha pasado por un despido esto joder si lo pides que no sea COAS que ha pasado por un despido y hombre no es condición necesaria pero no es condición suficiente pero casi necesaria ¿por qué? porque tiene que pasar el duelo laboral hay vida detrás de hay vida detrás de hay vida detrás de hay vida el trabajo de asumir la realidad de superar el duelo laboral es muy importante como dicen en mi pueblo en Valencia si no lloras al muerto lo penalas toda tu vida hay un tiempo para quedar al muerto para no penarle toda la vida hay un tiempo que tienes que trabajar el duelo laboral una vez que trabajas el duelo laboral hay que basar mucho lo que llamamos en combate laboral hay que luchar para conseguirlo está en mercado para luchadores y en eso realmente es lo que llamamos coaching de acción prepararte para visualizar tu futuro saber dónde te tienes que reinventar qué te tienes que reinventar qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer hay un trabajo ingenio hay un elemento fundamental que es que la gente no tanto tiene que visualizar sino que tiene que trabajar no hay mayor trabajo que buscar trabajo es muy importante el coaching de reflexión asumir los intentos de visualizar el futuro cuántas tarjetas has traído esta semana hijo mío cuánta gente no me has conocido cuántas personas y nuevas vías de empleo has visto eso es lo que estamos haciendo bueno hay más sorpresas de muchos tipos le colocas gente en el sitio lo más inverosímil posible por ejemplo hay gente que convierte su ocio en negocio y ahora tengo un ingeniero que salió hace 3 años le hicimos coaching de empleo y ahora mismo ha inventado una de las empresas más rentables que lo que ha hecho es inventar el outsourcing de la producción de vinos ¿qué es lo que ha hecho? pues él no tiene bodega va a llegar a una bodega de un acuerdo le pone una etiqueta de su vino ese vino le vende como de Rivera del Vuelo se le ha propuesto a las bodegas la bodega de las bancarinas no venden nada y se han aceptado el outsourcing de vino pues esa es una idea de empleo que se le ocurrió en su reinvención a una persona que era un especialista de outsourcing informático y le gustaba el vino y en un estado hizo vino, outsourcing, vino y ha vendido en la empresa eso era en reinvención luego hay reinvenciones más básicas tenemos gente que no tiene un nivel para crear su propia empresa entonces tiene que crear otros temas por ejemplo ahora estamos con la empresa de la propia gente que lo que estamos deseando es ser empleador a lo mejor consiste en incorporarse a una licencia de casi ese es el nivel sub del empleador luego tenemos que pensar que todo el mundo puede llegar a ser un empleador en un momento dado en un nivel alto porque también hay gente que cuando pasamos las diferentes pruebas de emprendedores no sabe ser empleador pero es muy importante el coach de empleo yo creo que va a crear muchísimo empleo pero a su vez también tenemos que saber nosotros preguntas ¿cuál es la etapa más dura por así decirlo más difícil de trabajar? son las tres porque tú puedes haber hecho muy bien el duelo laboral y luego te da miedo ¿qué quieres saber mayor? te da pánico o al revés ¿sabes lo que tienes que hacer en el mayor? pero no luchas es que son las tres hay que pasarlas si es verdad que si no pasas la primera estamos todavía hablando de qué buena era la telefónica eso lo he tenido y ahora con Bankia os puedo decir que hay gente que piensa que Caja Madrid además me emplea la palabra Caja Madrid nosotros me he dicho pero si esa palabra no existe ¿qué año vives tú? estamos en otro momento histórico es muy difícil me dices la culpa la tiene la sociedad la culpa la tienen los empleos por lo que tú quieras pero al final si tú no cambias la sociedad no va a cambiar tienes que ser tú con tu cambio proactivo el que pilotes tu propio cambio y ese es un poco el que va son las tres fases no hay ninguna sí que es bueno que se pasen las tres cosas a mí personalmente la más dura la última porque la cantidad de no es que hay que gestionar cuando les digo nuestro amigo Thomas Edison inventó la bombilla después de no sé cuántos intentos yo pues si no si Thomas Edison para ella venga más intentos más intentos hay que gestionar muchos todos tenemos una papelera donde ponemos los nos y decimos a ver quién llena ante la papelera de nos hay algunos que dicen yo ya llevo 20 nos y digo pues tampoco luchas para que seas el campeón de los nos porque al final hay que conseguir el signo hombre es difícil a mí me encantaría tú ten en cuenta que nosotros por ejemplo ahora el nivel de recolocación más del 48% estamos recolocando fuera de España hay que adaptarlo es la situación que ¿y no es la recolación dura? pues es la situación que puedes inventarla puedes decir cualquier cosa pero es la que hay en este momento hemos firmado un acuerdo con Suecia y lo hemos materializado la semana pasada en Suecia necesitan de FP2 con conocimientos informáticos y con un inglés como el mío palentino necesitan cerca de 200 personas en los próximos cuatro meses nos animamos a reconvertir a toda la gente que puede o sea claro tú dices ¿cómo puedo pasar yo de haber sido el director de oficina y de toda esta zona a ser una persona que hace informática en Suecia? ¿qué oportunidad tiene de conocer Suecia? y de reinventarse es la situación el cambio es personal porque tú ahí sí que no lo puedes imponer fíjate que tú le dices he buscado la empresa es ahora te lo voy a ir con lo que tienes que decir ahí estás planteado cambiar fuera de España tienes movilidad ¿cómo puedes pensar en la movilidad? y me dices bueno no es que la gente piensa que la saquí pero el palo se acaba y la situación de aquí pues hombre pues pensamos que iba a ir a mejor pero la subida del mejor va a ser renta hay gente que tiene que pedalear mucho para cumplir muchas obligaciones familiares hay que ver muchas variables y ahí también necesitan cosas de empleo porque cuando alguien se plantea y se fuera a vivir necesita mucho una persona al lado que le transmita entre los cosas de empleo no tenemos gente que ha vivido fuera de España en varios países y que ellos les dan claramente su experiencia más preguntas no le presentamos a ningún proyecto nosotros le decimos que se tiene que ganar el que pueda tener una entrevista somos así de duros ¿por qué? porque si es el momento que él tiene una entrevista si no ha superado el duelo laboral no está en posición de cambio y no va a aceptar el cambio a veces aceptas cuando es milimétricamente del puesto es decir que él ha estado de técnico informático en esta empresa y le sale un técnico informático en otra empresa es similar entonces dice bueno vamos a acceder pues no es una oportunidad pero cuando es en un determinado puesto a desarrollar y es un puesto diferente no hace presencia esa entrevista tiene que entrenar en el duelo laboral yo me he tirado una vez venido con una persona directiva que me dice yo coaching de empleo este es un caso en una obra de Roger ¿no? haciendo lo que hacía el doctor Roger ajá 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 y el tío pa, 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 pa y yo cada vez por ti digo el tío hablaba en solo tú deja ver porque lo que estaba es sacando todo si no saca todo no apura ya, pero ¿qué tienes que esperar? ¿te habrá elegido por lo bueno que ha vivido en el mundo? no no cuando él ya dice me he desfogado y yo ya sé que el pasado pasado está cuando no está convencido bueno, no, 100% ya está bastante convencido le tienes que motivar al combate de la obra pero si no pasa ese elemento bueno, sí los psicólogos lo hemos utilizado en la catarsis o no en la catarsis y hay que saberla hacer y hay que hacerla porque si no no lo haces pero ahí es muy importante la actitud de Coas porque tú no le puedes decir este es lo mejor es que te olvides ya del tema no se olvida porque tú lo digas tiene que sanar el tema tiene que sacarlo y tiene que sacarlo mucho mucho entonces en los temas de los seres hay menos culpabilidad con los despidos cuando tienes despidos individuales estarías más duro porque claramente hay una situación que tienes que sanar entonces yo ahí habitualmente utilizo una técnica de escenario pongo la situación y te pongo la situación del despido e intento ver todas las variables y la hago que la dibuje me ponga gráficos en la segunda sesión me necesitaré la sesión y digo pues la vamos a poner si quieres hacemos un tatuaje no puedes levantar tu vida la sesión pero claro que va a tener romper este papel que pasará todo claramente que tienes que significar el cambio porque las heridas emocionales hay que sanarlas cuando es un él es más fácil ¿por qué? porque nosotros lo haciendo aunque siempre tienes un tema diciendo ¿por qué? me aporta a mí y eso es un elemento que no va a ser yo siempre digo otra pregunta ¿y por qué? a otra gente no le ha tocado no se sabe ¿empezamos a analizar el tema y empezamos a remover el tema o vamos a construir una nueva red es coaching coaching de empleo y aquí hay mucho que trabajar en este momento el oprimiento tradicional ha muerto porque el oprimiento tradicional era buscar un puesto en las mismas condiciones que tenías el anterior pero es que eso no hay a mí me viene ahora multitud de directores de recursos humanos te gracias a alguien y dices Javier quiero otra dirección de recursos humanos digo te la pinto y luego tengo un factor que es el factor edad el factor edad esto también si estás en una versión 4.0 5.0 olvídate otros dos temas que estamos trabajando en este momento el coaching deportivo que ya sabes que se lo dicen del coaching moderno la capacidad de influencia el movimiento deportivo yo nunca lo había hecho esto es un trabajo que hice el año pasado en 2012 y ahora se ha hecho empecé a ver todo el conocimiento había muchos conocimientos actuales este era un deportista se dedicaba a un deporte y es que en España hay dos deportes el fútbol y los deportes es así en España por eso se dedicaba a los deportes era un deporte minoritario era escrima este era una persona pues que tenía un problema de competitividad eran muy buenos los entrenamientos era seleccionado iba a todos los programas que existen pero ahora cuando iba a competir se derrumbaba ¿qué trabajamos? pues trabajé con él la técnica de visualización en la cual estudiaba qué es lo que pensaba cuando claramente iba al campeonato empezamos a elaborar las técnicas de visualización y bueno ahora está clasificado por las siguientes olimpiadas y veremos a ver si yo que soy muy lejano al mundo del deporte lo tengo que decir si que me encontré que el deporte se puede medir con lo cual él tenía unos retos que podía cumplir tenía un campeonato y tenía que ganar en un campeonato y con esa focalización yo creo que se puede hacer mucho el coaching obviamente yo no soy un especialista del coaching deportivo ha sido mi primera aventura si que creo que tiene muchos elementos de superación del coaching deportivo y bueno yo creo que el gran coax deportivo que existe en este país es el tío de Nadal yo lo he dicho públicamente muchas veces y eso sí que no es psicólogo pero es que es cuando el otro día te ves mirando cuando falla una vez el Nadal le mira y hace así con las manos con las manos bueno de reforzamiento de reforzamiento de estación él es un coax deportivo y el coax educativo que es una experiencia que estamos haciendo con la Fundación SM es que hemos cogido un centro piloto donde claramente estamos haciendo modelos de coaching aplicados al mundo educativo el mundo educativo curiosamente es el mundo donde menos se han reformado las habilidades de aprendizaje todavía existe el aula existe el tema entonces las habilidades de coaching son muy importantes y yo lo veo yo creo que hay un campo lo menciono a vosotros si queréis meteros yo creo que hay es enorme bueno ya hay mucha gente mirando pero creo que es un campo enorme este centro piloto que la Fundación SM pagó para que hicieramos coaching lo que enseñamos era a los profesores simplemente a saber preguntar para que sean unas habilidades de coaching más inteligentes nos dimos cuenta que nos sabían preguntar por ejemplo por ejemplo no sabían dar las gracias un principio de psicología positiva básico saber dar las gracias no es solamente decir las gracias es reforzar con la mirada cuando alguien habla no es ese de hermen otro de los elementos que no sabía que da una fuerza enorme en tu prestigio profesoral que sabe pedir perdón no sabían pedir perdón bueno total fueron 15 herramientas que trabajamos en este centro educativo es un centro ubicado en Madrid bueno vamos a ver los resultados los tenemos están trabajando en ello y a las hechas pues estamos teniendo bastante interés en la historia lleva un polín una persona de mi equipo y estamos teniendo los resultados estos son todos los casos que yo he visto bueno la tipología de casos o los diferentes tipos de casos en cada una de las empresas a continuación yo os he puesto no lo vamos a repasar porque obviamente no vamos a hacer un repaso de psicología pero lo tenéis los 30 conceptos que yo habitualmente utilizo en psicología y esto es un trabajo que me ha encantado por esta conferencia es decir es fruto que es fruto de esta conferencia cuando me encargo de saber la conferencia digo ¿qué puedo dar yo diferente de lo que existe? cuando me puse en un IFA digo ¿qué 30 conceptos? bueno no dije 30 pues salieron 30 cuando me salieron 29 y tuve que hacer 30 pues ya sabéis que los psicólogos como todo nos gusta la simetría aunque el universo es asimétrico y nos gusta la simetría y yo que saqué esos conceptos y los ordené después por años desde lo más antiguo que es el del 47 de nuestro querido amigo hasta los más modernos que aquí lo tenéis bueno pasa todo es decir lo que yo cojo habitualmente de Ennis y Harper en terapia racional emotiva otro elemento que yo también utilizo mucho que es el de Eric Werner en el tema de la análisis transaccional entonces la gente me dice ¿por qué eres ecléctico? ¿por qué lo llamas Fox y se etiqueta? porque yo utilizo tanto a mi querido amigo Eric Werner como utilizo a Paul Rogers como utilizo pues a Allistar o como utilizo por ejemplo el concepto de autoeficacia de la nueva altura que es un concepto súper potente que es que la gente se sienta satisfecha con lo que hace el orgullo de ser lo que eres eso lo trabajo yo mucho con la palabra de Grandour y utilizando los conceptos de Grandour luego por ejemplo pues la psicología de autoestima de Brande lo utilizo muchísimo el pensamiento lateral de Juan de Bono lo he ido poniendo por orden de años luego habilidades personales de Bolton por ejemplo también utilizo mucho el PNL pero el PNL yo no soy un coax de PNL a mi cuando dicen no has creado coaching con PNL es como decir que haces coaching con PNL con una sola herramienta yo hago coaching con PNL con tenazas con un cacao el problema es el que tengo que resolver también por ejemplo utilizo mucho ahora últimamente el es el Fluid lo utilizo muchísimo la psicología positiva yo soy un seguidor de Selma me gusta mucho de lo que hice porque claramente hay cosas que las estoy utilizando y me están sirviendo ahora hemos hecho un proyecto como han dicho yo públicamente lo vuelvo a repetir es un proyecto con los parques reunidos lo podéis notar este verano es un proyecto que se llama Smile y esto sonrisa si vais al parque de atracciones al juego este verano que veis ya veréis como incrementa el número de sonrisas de las personas que están llevando a ver el parque es un proyecto donde hemos enseñado a la gente a través de varias técnicas a como sonreír entonces es una técnica muy popular la psicología positiva la psicología positiva aplicada y bueno pues ahí tenéis los treinta desde el último que yo utilizo mucho que es a Toby Merrill en el tema de la confianza personal trabajo mucho también en el bienestar psicológico lo de los juicios de la competencia de Marcos que se utiliza mucho ahí tenéis un poco los treinta conceptos que yo he sacado de autores y de gente que yo utilizo y cuando utilizas uno a otro depende son conceptos que intento dominar y que intento aplicar en conceptos ¿vale? bien ¿puede ser un directivo coach? no ¿no? ya me he dicho vamos a hacer coach a nuestros directivos el famoso directivo coach que llaman toda la gente por eso es una chavada como un plan un directivo lo que tiene que tener y es deseable tener habilidades de coaching pues claro que sí que la escucha activa no le sobra ningún directivo un directivo lo que tiene que hacer es dirigir no convertirse en un coach pues realmente un coach es una persona que no es jefe es una persona que no tiene responsabilidad eso es fundamental entenderlo por lo tanto todos esos programas que se venden porque hay que vender llamar del directivo coach para mí creo que no tiene mucho sentido otra trampa ¿puede ser las personas de recursos humanos coax internos? y aquí canto en contra de las escuelas estas de coaching que ha habido que han dado formación a multitud de empresas donde la gente de recursos humanos se ha convertido en coach para ser coax interno a un tío que de recursos humanos le vas a decir en un momento dado cosas de tu organización y de ti hombre 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 esto es un cambio de rol básicamente no saber jugar el rol sí que es bueno que todos los jefes tengan habilidades de coaching creo que sí pero el rol solo puede ser ocupado por un coax externo o por un coax interno liberado yo siempre recuerdo aquel caso de Ikea cuando yo traje en Ikea me presentaron a la segunda persona más importante después del dueño de Ikea que es el coax de Ikea además en su trafica pone coax de Ikea me encanta yo quiero ser un día el coax del Estado español no se sabe él ¿qué es lo que hace? es una persona que ha trabajado en casi todos los puestos de Ikea y ahora mismo se ha convertido en coax y va tienda a tienda hace poco subo aquí a Madrid casi una semana haciendo coaching en diferentes direcciones yo creo en esa figura de coax interno y que era la figura de coax externo condamnada pero no creo en el jefe coax ni quiero en un departamento de recursos humanos que se forme un coaching creo que las habilidades de coaching no son a nadie pero son habilidades de la persona no es un rol ¿cómo se forma un coax? pues fijaros esta es una conclusión nosotros tenemos un pequeño curso de coaching solamente formamos a 10 personas al año porque no queremos formar a más porque claramente no somos una escuela de coaching y tenemos ya vamos a hacer en octubre hacemos la séptima edición ya tenemos digamos gente para esta de octubre y ya para otra siguiente del año que viene tenemos ya gente en mitad de espera ¿por qué? porque nosotros lo que hacemos es una formación que no nos explicamos a las personas por eso queremos que sea gente con mucha experiencia y a ser posible psicólogos no les explicamos lo que es la escuchativa ni nada de ese tipo porque obviamente esto es claramente el que tú lo tengas que tener no es explicado entre todo tenemos una primera fase que trabajamos mucho en la actitud y el rol y es que es fundamental la actitud y el rol si no puedes incluso más que las habilidades las habilidades son necesarias pero si no tienes actitud y rol no eres un coax un coax es una persona que quiere y sabe ser actor secundario el ser humilde es una actitud fundamental en saber ser coax hay cada coax que tiene un yo yo hecho yo hecho y esa actitud no se trabaja en el rol o el rol no funciona eso sí somos actores secundarios pero cuando actuamos en la pantalla la llenamos somos esos grandes actores secundarios que salen en las películas pero somos secundarios actitud, rol, habilidades en la segunda fase trabajamos observación feedback y hacer preguntas y la tercera fase hacer reflexionar gestionar otro punto de vista y analizar toda la actitud y articular y esto es todo yo lo aprendí en el coax university que es la universidad que aprendimos mi mujer y yo en Nueva York y la verdad es dicha es un modelo que a mí me encanta y todo está basado en poco presencial y mucho on time virtual la gente dice ¿cómo formas coax virtualmente? o tal la mejor forma hay un estudio de la universidad de Harvard sobre la práctica extensiva y las soluciones de aprendizaje virtual donde las habilidades se practican mucho más cuando tienes posibilidades de feedback virtual cuando un coax nuestro hace una formación hace una intervención en un coach y tiene la posibilidad que sus compañeros coax le vayan perdiendo preguntas que no está haciendo la capacidad de formación de su capacidad de hacer preguntas es enorme esa es mi experiencia con las técnicas on time o aula virtual en la utilización de la formación de coax y bueno la teoría de la precipitación es una teoría que yo mantengo en un artículo hace poco sobre lo que son los coax somos precipitadores esos precipitadores químicos pequeñitos muy pequeñitos pero que obviamente precipita la prioridad coloritacional y se utilizan en muchos términos por ejemplo el coaching en formación es muy útil cuando tú estás haciendo formación la transferencia puesto el trabajo de lo que ha aprendido en la formación es muy importante las habilidades de coaching entonces una persona que asume el rol de formador se quita el rol del formador asume el rol de coax y después de haber hecho la formación ve la aplicabilidad diciendo ¿y tú cómo lo haces? cuéntame tu realidad que estás cambiando después de haber hecho el curso de formación hijo mío es muy importante el coaching se trata de aprovechar tu entorno de aprendizaje el objetivo del coaching es que tú lo hagas no que veas que bien lo hago yo hay un cambio de rol no enseñas sino precipitas el aprendizaje es fundamental la idea del aprendizaje yo no enseño que la persona haga cosas bien y cosas mal no enseño que haga lo mejor del mundo intento que aprenda de su realidad de su contexto es enseñarle a que habla las capacidades que tiene sus recursos al aprendizaje en ese momento y ya para acabar pues os cuento aquí mis grandes dioses en el tema del coaching como os decía yo soy cintinólogo yo soy cintín con el cliente persigo hasta el final el cliente le hago claramente que se sienta rey soy un brucho en marco de la organización heterodoso de naturaleza en aquel club que me admiten a mí yo no sé cómo es esta colegio que me admiten a mí porque yo obviamente lo que no soy es heterodoso soy heterodoso soy grande y con las personas y claramente en eso no es la diversidad y eso para mí son los cuatro mitos que yo trabajo mucho mentalmente cuando claramente creo que el ser competente depende del ecosistema donde vivas y el nivel de atracción al entorno de aprendizaje es una frase que me han mencionado hace poco en un artículo de Harvard y como a mí nunca me han mencionado Harvard la lleva a la dijo una frase de Javier Cantera de España y dice ser competente depende del ecosistema donde vivas hay gente que es competente en un ecosistema y no es competente en otro ecosistema y del nivel de adaptación al entorno de aprendizaje y quiero acabar mi conferencia con lo mismo que dije soy un simple psicólogo pero que suerte es el psicólogo muchísimas gracias y a vuestra disposición ¿preguntas? sí son las 8 bueno darte las gracias me ha gustado mucho me he tenido que hacer coaching express porque yo no soy psicólogo y soy coach entonces bueno comparto tremendamente todos estos planteamientos me han parecido desde la experiencia muy útiles y muy generoso además tu ocupación y simplemente yo decir que se puede ser coach sin ser psicólogo por experiencia por formación y por muchísimas otras cosas pero no quiero entrar en polémica simplemente bueno y animar animar a muchos psicólogos que se forman en coaching eso pasa cada vez más y además ser psicólogo es tremendamente importante y útil para hacer coaching pero no es único y también hay coaches que nos formamos cada vez más en psicología y esa es la riqueza del tema nada más darte las gracias si no yo te digo que a mi nunca habrás oído decir que una persona yo lo comparto es decir yo te digo que el otro día yo y mis compañeros estuve en una cena de psicólogos que se hacía un tema que era precisamente eso decían que todo psicólogo digamos que todo a coas tenía que ser psicólogo yo me opuse desde mi conocimiento y diciendo simplemente que el psicólogo tiene mucho conocimiento sirve mucho pero esto no es suficiente para ser un buen coas y al revés es decir hay gente que en su experiencia habita yo con un equipo con un equipo más psicólogo pero de en este momento son entre Madrid y Barcelona 14 personas haciendo coaching tendremos unos 10 psicólogos tengo 4 tengo un ingeniero de telecomunicaciones tengo una persona que es teólogo y que obviamente yo siempre digo que tú haces coaching divino pero claramente él se ha reformado y no se ha reformado ha pensado en todo lo que tiene que hacer y ha aprendido la técnica y obviamente tan valorado que ha ido hay otra pregunta que me hace muchas veces la gente dice ¿es que un coax tiene que ser una persona de edad? yo siempre digo mismo tiene que haber vivido se puede haber vivido a los 30 años muchísimo no necesariamente tener más edad significa que ha vivido mucho una persona a los 30 años puede haber tenido una experiencia vital muy interesante y lo mejor haber reflexionado sobre su experiencia vital porque hay mucha gente que vive pero no reflexiona y lo que tú tienes que hacer cuando estás asesorando en el coaching es muchísimo tener primero muy bien trabajado tú mismo una de mis críticas fundamentales a las escuelas de coaching es dedicar poco tiempo a que uno se trabaje a sí mismo estamos tan obsesionados con meternos en hacer coaching sin alterar el tema nosotros por ejemplo dedicamos mucho tiempo a que cada uno se trabaje a sí mismo a que se dé feedback con otra gente a que claramente se trabaje sus fortalezas que claramente analice sus vacasos porque claramente si tú te trabajas mucho das mucho valor a la gente más preguntas tiene una parte no, no tiene una parte innata digamos el tema del coaching en cuanto a tu forma de ser o no vamos a ver yo aquí aplico los principios de psicología y yo suelo aplicar yo creo que la capacidad innata te determina determinados niveles de inteligencia obviamente pero el de llegar a esos niveles de inteligencia es tu desarrollo digamos ambiental el desarrollo del día a día estamos de acuerdo de que tú tienes una predisposición genética que no puede ser más de un determinado nivel pero incluso a veces superas ese nivel con tu querer hacer y con tu hacer diario Erickles que ya sabéis que fue el mejor orador de Grecia era tenía Cislalia tenía Cogera era Virojo no sería mi pueblo pero pasó un orador se metía piedras en la boca para hablar de un tipo tuvo dos años hablando de las playas y el sol con piedras en la boca pero va a ser el mejor orador de Grecia las condiciones genéticas serán fatales para poder llegar a ser eso es importante y el mejor líder que se ha devalorado en España es un Vicente del Bosque que obviamente ni sabe comunicar pero ¿cómo comunica? no hace falta un curso de comunicación para Vicente del Bosque o no ¿cómo comunica? y tú me dices es innato lo suyo no él ha basado en ser el mismo se ha trabajado mucho personalmente y lo dice porque es el mismo y tú le crees porque es el mismo entonces muchas veces en lo que he contado yo el caso este de las habilidades directivas no tienes que ser el mejor orador del mundo para impactar en un fluido en una audiencia es muy importante que cada uno utilicemos aquellas herramientas que tenemos yo creo poco en los temas innatos yo creo que los temas innatos son predisposiciones de máximos y nunca predisposiciones de mínimos más preguntas muchísimas gracias os voy a poner mi correo electrónico para toda aquella gente que queréis algo mi correo es jcantera arroba grupo blc punto com aquí lo que queráis alguna bibliografía algún dato esta presentación yo la dejo aquí la circuláis lo que haga jcantera no c cantera cantera de cantera arroba grupo blc jcantera arroba grupo blc punto com como yo soy de palencia mi grupo se llama business learning por eso había que comer como había que comer por ciento vale muchísimas gracias vale gracias a ver habéis disfrutado con esta conferencia hemos aprendido con este muchísimo de javier haciendo un poco teniendo con nosotros yo me quedo con una frase que me ha encantado me parece clave y que creo que Javier lo ha salido a expresar con toda profundidad y con toda claridad somos dueños de nuestro cambio así que seamos proactivos que generar nuestro propio cambio muchas gracias por estar